Los proyectos ya se van a ejecutar a partir de este MAS. Ante el anuncio que una empresa minera estaría tratando de intervenir en los cerros del distrito de Tabalosos para extraer cobre, el alcalde del distrito de Tabalosos, Víctor Alan Vela Vásquez, señaló que no permitirán que se realice la explotación debido a que esto traería consecuencias fatales al medio ambiente y sobre todo a la fuente hídrica que contaminaría sus ríos y quebradas. Bueno, yo como alcalde, mi posición es en contra de la mina. Yo soy antiminero, pero sin embargo, soy respetuoso de la norma. Como dicen, que el subsuelo y los minerales que están dentro del subsuelo pertenecen a la nación y el que lo administra es el Estado, y el Estado quien lo conforma es el ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas. Por lo tanto, como alcalde, nosotros tenemos que ser respetuosos a la norma, porque si nosotros vamos en contra de eso, pues hasta podríamos ser denunciados y cometer y tener una consecuencia jurídica, que eso nosotros no queremos. ¿Se habla de bancos de cobre en esta zona? Hay bastante cobre, sí, efectivamente. Acá incluso están los cerros que están en la parte oeste de nuestro distrito. Sí, ahora están en la etapa de exploración, que todavía no tiene permiso la empresa, creo que han apelado, ¿no? Y después, más adelante ya se va a ver el tema de la explotación, pero sin embargo, va a haber todavía una consulta previa y nuestro pueblo, pues el 80%, el 90%, está en contra de la mina. Y dentro de eso también estoy incluido. Sin embargo, si ellos tienen una consulta previa, ¿no? Bueno, el tema de exploración básicamente es investigar, ¿no? La explotación, no, de hecho, pues va a entrar una contaminación, pero para que exploten, primero tiene que haber una consulta previa y es de hecho que el pueblo no lo va a aceptar, ¿no? Yo estoy convencido de eso, pero siempre y cuando nosotros como autoridades tenemos que encaminar a la población y respetar nuestra norma para no entrar a un conflicto y luego haber daños y perjuicios de repente humanos y materiales también. ¿Y la explota podría ser beneficioso también con un canon de repente usted? Sí, pero yo siempre digo que más importante para mí es el agua, porque después en que nosotros, claro, ¿no? Tomamos nuestro líquido elemental y la contaminación del medio ambiente, pues, que estamos en contra de ello. Asimismo, la autoridad Edil dijo que ahora se encuentra muy concentrado en conseguir más agua porque el fenómeno del niño los ha golpeado con la sequía. Sin embargo, están tomando todas sus precauciones. Nosotros ingresamos a nuestro, en la gestión en enero, pues, todos sabemos que hubo esos desastres naturales y Tabalos ha sido uno de los distritos más golpeados. Tenemos que dar solución inmediata en tres meses. Aproximadamente en cuatro meses hemos dado el mejoramiento de nuestro sistema de agua potable. Ahorita estamos en una mejoría, incluso tenemos más horas de agua en nuestro distrito. No tenemos quejas, no tenemos ningún problema. Se ha comprado tuberías, se ha instalado, porque teníamos que caminar y trabajar articularmente con nuestra población, porque tenemos que cargar tuberías pesadas de seis pulgadas hasta los cerros y ahora estamos teniendo agua potable, ¿no? Porque incluso hasta cloro lo están poniendo nuestros ingenieros y el trabajo está haciendo de la mejor manera acá en el sudeste. Finalmente, manifestó que el centro de salud de su localidad se encuentra en pésimas condiciones. Espera que el presupuesto salga cuanto antes para que se inicie con la construcción de las modernas instalaciones que ejecutará el gobierno regional, porque atienden a varios sectores. Los dos drenajes son proyectos de la gestión anterior y se tienen que, de hecho, actualizar y luego buscar el financiamiento, ¿no? Por eso yo siempre digo, hacer un perfil y un expediente, yo le veo muy fácil, lo más complicado es ver la forma de lo que vamos a sacar el financiamiento. Y eso es muy fácil. ¿Hace poco? No, definitivamente aprovechando también este medio quiero agradecer. A través de ella se ha aprobado un proyecto de ley donde se declara de interés público nuestro establecimiento estratégico nivel 1-4 que es nuestro centro de salud, ¿no? Entonces, ya está considerado dentro de las prioridades para el presupuesto de 2024 y este año, Dios mediante, pues, si es que se da el crédito suplementario, también nos van a considerar aproximadamente unos 6 millones para por lo menos realizar el proceso de la licitación y que he hecho que como unidad ejecutora le tiene nuestro gobierno regional, ¿no? ¿Cuánto costaría, en todo caso, cuánto está precioso de Estado la mejora del proyecto de salud? 45 millones aproximadamente, ¿no? Y va a contemplar en dos años que tenemos 2024-2025 la ejecución, ¿no? Con nuestro gobernador regional también hemos tenido la oportunidad de dialogar y ya particularmente estamos haciendo el trabajo con el Congreso. En el tema del centro de salud, bueno, nuestro establecimiento va a estar, la ejecución va a ser en otro espacio, ¿no? Y actualmente nuestro centro de salud, pues, no vamos a esperar los dos años de ejecución para poder, de repente, ampliar dos ambientes y construir también la parte de su cerco perimétrico. Tenemos siete médicos, pero a veces nuestros médicos no tienen dónde atender a nuestros pacientes y por naturaleza, como nuestra ley orgánica de municipalidad tenemos facultad, pero la parte de salud de nuestra población, eso ya tenemos ya planificado este año que viene, 2024.